Es un panel que ofrece más elementos a trabajadores de la refinería de petróleo de Cienfuegos para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 25. Jurídicos de la propia empresa que participaron de febrero a abril pasado en el proceso de consulta popular en que más de 6 millones de cubanos realizaron sus propuestas, exponen la necesidad de atemperar la norma vigente a la realidad de las familias cubanas. Explican las modificaciones título a título del nuevo cuerpo legal para solucionar conflictos que hoy no tienen amparo en la norma. A partir de criterios que internacionalmente se han reconocido, como es el caso de la autonomía progresiva, como es el caso de la responsabilidad parental, como es el caso del respeto y reconocimiento de la violencia en el seno familiar. Es muy justo, ¿por qué? Porque confiere derechos a personas que hoy los tienen limitados, que es muy humano por eso también. Que no nos priva a los que ya tenemos esos derechos reconocidos, no nos priva de ninguno. Definiciones de las fuentes de parentesco a las que se suma la socioafectividad, la gestación solidaria a través de reproducción asistida, las formas de mediar en conflictos familiares, participan de aquellos temas más debatidos y novedosos. Enunciados el nuevo Código de Familias que como la sustitución de la patria potestad por responsabilidad parental, el matrimonio sin distinción de sexo y la protección de las personas en estado de indefensión, suscitan el interés por conocer más. Uno tiene que respetar también los criterios de las demás personas, los derechos que tienen las demás personas, no solamente a veces el criterio que tenga uno, ¿no? Y entonces nada, eso ayuda a que todo eso se haga legalmente. Es inclusivo, está solucionando una problemática existente en nuestra sociedad durante mucho tiempo que con esta nueva reacción del Código lo que hace es legitimar todos estos elementos que la sociedad convivía con dificultades y que ahora legalmente tendrán un reconocimiento. A los niños también que antes no estaban de cierto modo, no estaban protegidos con algunas situaciones ya en este Código, se ven donde ellos también pueden de cierto modo decidir. Todas las personas tienen que verse reflejadas en el Código y creo que eso es lo que se ha logrado con este Código, que es muy importante para la garantía del futuro y las nuevas generaciones. Intercambio sobre un Código de Sumas y Multiplicaciones, de alternativas y opciones más justas para todos. Y Maribarcia, Notisur.